y como siempre toda la gente que está fielmente ahí cada noche porque es con noventa y cuatro punto cinco y además también por alofoque music punto de señores. Un saludo a guardia allí en Puerto Rico de la gente noble de la gente buena eh mi amigo el guardia Santiago ¿En qué va la votación por Dios? Premios soberanos punto com. Me me pregunto un poco esto. Eh resulta que el soberano del público ¿No? Bailando pegaditos. Ah. Chedi García y Mozart la para Chedi goza de sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos votos. Ajá. A la nueve treinta y uno de la noche ¿No? Del nueve de marzo de dos mil diecisiete. Entonces resulta que Mozart cuenta con sesenta y nueve mil doscientos votos. Vale. Le lleva un promedio. Quiniente y algo. Más o menos. Sí. Una 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 diferencia de quiniente y algo de votos. Eso varía todos los días. Chedi tiene una campaña muy activa en las redes sociales en torno al soberano del público. Eh se va adelante. Luego Mozart le rebasa en votos. Eh una una competencia sana bien chula. Entonces yo creo y entiendo. Al final de que debemos apoyar a Mozart la para. Claro. Es lo nuestro. Y y todo el que ve este video. Eh por favor ingrese a premios soberano punto com en soberano del público. Usted le da a su Facebook ¿No? Con la página de premios soberano que es la única forma de usted poder acceder a votar y y tener derecho al voto. Entonces en la casilla cinco en el en el quinto en eh en la quinta página ¿No? O sea quinto bloque denominado Mozart la para del un clic y vote. Mira y eso a pesar de que mi artista Mark B se encuentra también en en participando ¿No? Por lo que cuenta con mil votos. Realmente toda la la tensión de esta votación tiene que ver con Mozart la para y Chedi. Está concentrada ahí. Musicólogo casi cuatrocientos votos. Vamos a ver Chado Blow. A ver cómo van los urbanos. Vamos a ver cómo van los urbanos. Chado Blow cinco mil novecientos y tantos votos. Está muy lejos pero como quiera tiene una cantidad razonable Chado Blow. ¿Quién más? O sea Chado está por encima de un psicólogo ahí entonces. Sí de Mark B. Tiene muchísimos votos cinco mil y tanto pero estamos hablando ya que van por los setenta mil casi ¿No? Lo que están punteros. Crece Design seiscientos diecinueve votos. Don Miguelo mil ciento veintinueve y estos son los urbanos ¿No? Que están nominados en premios soberanos. Así que creo y entiendo que ya que los demás urbanos que participan están muy lejos hasta el día de hoy de de estar puntero se le debe se le debe dar todo el apoyo a Mozart la para así que usted eso no le tomará dos minutos usted ingresar a premios soberano punto com eh darle a la pestaña del soberano del público y en el bloque cinco en el bloque número cinco denominado entonces usted vote por Mozart la para no creo que sería un mensaje bueno que una persona que no sea específicamente urbana ella es urbana en el sentido de que ella goza del respeto y el cariño del pueblo de las ciudades de los campos y todo pero específicamente tiene que quedarse este premio un artista urbano así como ha sido toda en toda la historia de este renglón primero el batallón en la primera edición y luego los demás lo ha ganado Mozart la para y así me gustaría que siga esta tradición de que un urbano sea el dueño del soberano del público así que ingrese a premios soberano punto com dele click en la pestaña del soberano del público y en el bloque cinco vote por Mozart la para Sandy tú votaste ya ya yo voté y lo viste por Mozart la para porque entiendo entiendo que Mozart la para a pesar de todo pues es un artista urbano con muchos también méritos verdad que sí tú ni te has desayunado menos hay que votar por gente tú hoy creo que tú has votado ¿Cuándo tú votaste euro? yo sí el domingo el domingo votaste sí tenía poco tiempo miren eh háganlo ahora voten ahora señores las votaciones son hasta el día veintiocho eh que es el día del premio le entregan este entregan este esta estatuilla en la alfomba roja tiene que quedarse con un urbano este estatuilla así que de todo votando por Mozart la para en el soberano del público seguimos en vivo señores eh a lo póker